¡Suscríbete al canal! ¡Te vine a ayudar, Benjamin! Usted tiene que quedar de campana afuera, me dice que viene la vieja a cagar. No va a venir la vieja, relajate un poco. Quizá ve si va a venir. ¿Por qué entró al almacén y tiene para un rato largo? Relajate, por el amor de Dios. ¿Encontraste algo o nada? Las cartas. Las cartas, pero no. No, 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 no tiene los sobres. Esta del otro día. ¿Y? ¿Cómo? ¿Y es reciente? La basura. A lo mejor el sobre todavía está en el tacho de basura. No, 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 no.